Hola hola deco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre decoraciones de terraza. ¿Cómo está Don Rodrigo? Muy bien, estoy Don Aldo, volviendo aquí después de las fiestas. Agotado estoy. Agoté completamente. Sí, es que esto de que tuvimos Navidad, Año Nuevo, yo encima Año Nuevo me fui a Conce y después este fin de semana, ¿qué pasó? Fue el bautizo de mi hijo. Sí, pues yo también estuve invitado, tiraste la casa por la ventana. Uy, así que han sido demasiadas fiestas por un año. Debería haberlo parcializado pero pucha no tenía otra opción de haberlo hecho en otra fecha. ¿Dónde hiciste tu percuente a la gente? Lo hicimos en la cabaña, fue súper entretenido porque llevamos a todo el mundo, las cálidas, las mojujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj lo cual implica todo un nivel extra de complejidad tenés que llevarse todas las cosas tenés que acargar a un montón de personas pero fue entretenido estábamos hablando de eso recién que igual es heavy toda la operativa la operación es más inhóspito claro, es bien retirado a mí me dio risa porque Pablo me decía esta cuestión tan lejos ¿cómo llegaron acá? es bien retirado de la civilización pero a mí eso es lo que me encanta que es como muy alejado de todo como muy natural yo de hecho hablaba porque los chiquillos Rodrigo con Pablo eran unas cabañas que eran bien rústicas no, Pablo dijo no son rústicas, son pobres ahora yo pensaba a lo mejor Pablo tenía el estándar y pensó que era como la cabaña de nosotros como lo que había visto en Instagram es que de verdad uno tiene ese estándar o no, no solamente eso sino que tú vayas a otras partes tú decís ya bueno, rústico te vayas por ejemplo no sé a las cabañas hasta San Pedro como rústico pero distinto otro rústico ya, pero bueno es que también es mucho más es mucho más turístico claro yo creo que hay una relación ahí en eso pero igual compensa la otra parte que era como más tranquila claro y lo bueno es que donde nosotros estamos hay un montón de otras cabañas disponibles entonces los chiquillos se quedaron todos nuestros amigos se quedaron como ahí cerquitos entonces después estuvimos carreteando y después de ahí calabaza cada uno para su casa era muy agradable porque podías tomar claro no, rico así poder irse caminando así de a gusto sí pero lo harías de nuevo harías algo así de nuevo sí pero no muy pronto no este no en el 2020 no, yo creo que el matrimonio de Ray de tu hijo claro más o menos eso no, no me encanta ser anfitrión y me encanta organizar cosas pero pero no por ahora de hecho el plan que tenemos es que queremos pasar Navidad ya el año que viene o sea perdón este año qué miedo porque fin de semana largo sí así que ojalá que nos suelte en ese momento ya va a tener la terraza va a tener una guinita y una guinada esperamos que esté más equipado de aquí a fin de año sí porque como va y con como va y con las remodelaciones y cosas yo ya creo ya las siete terrazas ya se vienen nosotros estamos en las siete terrazas y Rodrigo dice que es la casa de las siete terrazas porque tenemos terrazas por todos lados bueno no todas están construidas varias están proyectadas pero se vienen vamos camino a las siete terrazas a las siete terrazas sí y usted cómo está don Rodrigo oye muy bien de hecho igual terminé el año medio cansado porque tuvimos la adecuaventura que igual fue estresante porque yo no estuve no tú no estuviste entonces fue chistoso porque además que tenía que grabar tuvimos que armar muchos muebles que fue del terror te juro o sea como que yo a las seis de la tarde estaba así del terror yo era como por favor váyase váyase no fue tanto pero te juro que era como me quiero ir me quiero ir me quiero ir es que estamos terminando tarde normalmente estamos terminando mucho más temprano todos los proyectos sí es que fue el tema de que tuvimos que armar muchas cosas entonces creo que ahí como que perdimos harto tiempo actualmente claro tenemos como la logística de hacer pero nunca pensamos que teníamos que armar tanta cosa tanta cosa aparte que esa silla viene con un armado de estos que como que no sé eran muy difíciles eran del terror o sea te demoraba y eterno en uno igual después como que tomé ritmo y lo hice más rápido pero las chiquillas estuvieron armando o sea a mí me contaron de que ustedes estuvieron hasta la hora de almuerzo solo armando sillas sí solo armando sillas después ahí fue como la locura total y era como oye son casi las tres casi las cuatro y hasta ahora ya nosotros ya estamos terminando hay que empezar a morir sí bueno empezamos a morir entonces pero igual fue ya confiésalo si es porque no estaba yo sí igual se te extraña no bueno y después al otro día o sea después de año nuevo me tomé esos dos días libres después de jueves y yo no vine sí ahí Rodrigo se tomó su descanso ahí me tomó mi descanso y me fui a un spa qué rico 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 igual entretenido porque el lugar donde fuimos estaba decorado como súper piola y aparte que era como que no se escuchaba nada entonces como súper rico yo creo que de vez en cuando es rico darse esos como gustitos que en verdad uno piensa que son súper caros y no de repente compráis unas promociones diez lucas vale la pena pero 120 minutos de masaje se me vienen más tocando 120 minutos o sea quedaste como pan amasado como pan amasado después te descubrí que estaba tipo bueno como que sí camino ahora entiendo tanto relajo y después el otro día estuviste ahí en la tinaja claro fue en la tinaja después descubrí que estaba destruido y ahora con el desgarro que tengo en la pierna que fue como del terror ¿cómo te hiciste ese desgarro? me agaché fue muy estúpido me agaché a buscar una una llave que se me habían caído y fue como oh no Rodri eso no es un desgarro eso es la edad ¿qué querés que te diga? no y más chistoso lo más chistoso es que ven a Pablo y Pablo se ve súper joven o sea se ve como de 25 y tiene más pobios pero te juro que yo no he hablado a él y le digo yo soy un viejo tú eres el sugar daddy sí de terror oye Rodri te parece si vamos ahora al tema de la semana que vamos a hablar sobre decoración de terrazas ¿y qué es lo primero para partir decorando una terraza? para partir tenemos que hacer la distribución del espacio eso es lo primordial yo creo que eso más allá de la terraza se aplica a todo pero en este caso la distribución del espacio es súper importante ¿por qué? porque de repente hay terrazas pequeñas terrazas más grandes hay de todo hay múltiples terrazas entonces lo primero que tenemos que hacer es poder identificar cómo es el espacio segundo después de eso ya por ejemplo una terraza pequeña eso una terraza así como tipo balcón tenemos que definir porque de repente hay terrazas que bueno va a depender del tipo de pequeño es quieres saber si acaso te vas a sentar quieres para compartir para solamente tomarte un testito entonces hay muchos mobiliarios de acuerdo a lo que tú tienes pero hay que definirlo eso es súper importante ahora es genial yo diría que en una terraza pequeña uno tiene que ir escogiendo qué función le va a dar no puedes pretender que haga de todo que tenga ahí la parrilla que tenga ahí un comedor más encima de un lugar como para poder conversar no incluso actual de repente hay fumadero solamente que eso como estos espacios que son como que uno cabe de pie y cabe de pie pero aún así se pueden hacer cosas por ejemplo en ese tipo de terrazas quizás puedes poner solamente plantitas y tenés como un exterior claro que se ve bien que funciona puedes dejar las puertas abiertas las ventanas abiertas perdón dejan las ventanas abiertas y tienes como un pequeño área verde incluso se pueden utilizar yo diría que en realidad esa terraza ese fumadero que tú dices es como claro o para salir a fumar o para poner plantas pero no te caben muebles realmente no te caben muebles hay otras que son un poquito más grandes como ya de un metro por ejemplo por ejemplo de un metro que ahí no te caben dos sillas porque es más complicado pero sí podría ser una banqueta no pero por ejemplo mira yo creo que en una terraza de un metro por dos metros por tres metros como el típico yo creo que es como de tres por uno esa terraza es como de tres por uno te cabe por ejemplo un juego como de de terraza claro como de dos sillas y una mesa siempre y cuando funcionen porque si no la otra opción es si quieres solamente para sentarte y contemplar el universo pueden ser una banqueta o una banqueta pues no necesariamente con respaldo sino que es solamente así y funciona súper bien pero igual yo creo que una banqueta con respaldo es más cómoda sí es mucho más cómodo lo que si por ejemplo que no sea un sofá que no tenga como que no tenga cojín de espalda sino que tenga que tener como una estructura por ejemplo de madera o algo sólido cosa que ocupe poco espacio si tiene un metro por ejemplo podrías poner algo como de 50 centímetros máximo cosa que uno pueda sentarse sino como que sino que hay así como uy por favor muévase sino como que tienes que tirarte de lado para poder como lanzarte a la terraza a mi me gusta mucho la Nelson la banca Nelson y nosotros bueno en esta tienda tenemos un par de bueno la banca Nelson es súper práctica porque funciona y hay varias otras similares pero funciona bien como asiento o como mesa de centro me gusta mucho la idea como asiento para este tipo de espacio bueno eso en terrazas pequeñas aunque en una terraza un poquito más grande podemos hacer más cosas quizás podemos integrar un living y una parte de comedor o ya por ejemplo yo creo que en una terraza ya un poquito más grande que eso no sé ponte tú como de 3 por 2 sí ya como que en esa medida por ejemplo no podría poner como un juego de living con un sofá ya como para sentarse más cómodamente exacto quizás muchas veces son como 3 de ancho por 2 de o sea perdón 2 de ancho por 3 de largo en una de 2 de ancho te cabe un sillón de 2 cuerpos o quizás 2 poltronas chiquititas de exterior que igual pueden funcionar claro yo creo que podrías poner ambas cosas como el sofá ambas 2 poltronas y una miste centro y los puffs de exterior también funcionan súper bien aparte que son chiquititos y como que son como bien eso como bien compactos sí y creo que eso también podría funcionar bastante bien con un par de mesitas quizás mesitas chiquititas o sea también estamos hablando de no recargar el espacio ahora siempre preguntaban qué onda con las alfombras yo creo que las alfombras en este caso sí funcionan para este tipo de terraza porque te marcan el espacio entonces tienes un área de living que hay alfombras chiquititas claro un área de living y la parte del comedor que podría ser si tienes por ejemplo de 3x2 no te cabe no es que yo creo que en 3x2 te cabe una cosa a la otra una cosa ahora yo creo que ahí es súper importante cuando uno planifica la distribución es sincerarse es como ya qué uso le da uno realmente al espacio yo por ejemplo tenía una terraza que mi terraza era mi terraza era 5x3 que igual es grande pero yo tenía living y comedor y que me pasaba que realmente como que lo que más usábamos era el comedor y cuando teníamos invitados quedaban todos apretados entonces yo dije cuando renovamos ahora yo dije en realidad prefiero tener un comedor más grande donde podamos caber todos más cómodamente y elimina el living además que hiciste el quincho entonces como que igual tiene relación con ahora yo siempre tengo como una versión del quincho porque muchas veces dicen gente no yo voy a hacer el quincho el quincho y el quincho está abandonado entonces también hay un tema de cuál es el uso real si tú no eres muy bueno para carne muy bueno para ser asado es que eso hay que pensar mejor no te hagas un quincho mejor tener una parrilla piola y si ten un living rico o un comedor si te gusta comer y qué sé yo lo que pasa es que yo creo que es parte es como el sueño chileno es como tener la casa con quincho y el perro es como tú tenías el quincho pero no tenías el perro no y los cabros chicos eso es parte como del sueño que está en el imaginario del chileno entonces yo creo que todo el mundo quiere un quincho aunque no lo ocupe si como que todo no yo no quiero un quincho yo la verdad para eso tengo quinchos de amigos yo sé que tú no pero por ejemplo yo mucho tiempo lo quería yo quería uno y mi señora decía no para qué a mí me hacía falta a mí me hacía falta pero claro yo de verdad que lo estuve buscando mucho tiempo y ahora igual cada vez que vamos a comer el fin de semana le digo a nadie no hagamos algo afuera porque esto tiene que pagarse tiene que pagarse la inversión claro incluso de repente hay personas que se compran hasta los hornos entonces igual si estáis haciendo una inversión tenéis que claro como tener por ejemplo el horno de barro y hiciste pan una vez una vez y con suerte o no cocináis eso también pasa o sea de repente no cocina nadie y es como no se estáis pa' bolitos bueno yo he visto yo he visto personas que han decorado han renovado sus cocinas gastándose millones para que le usen la nana porque no cocinan no pelan un huevo yo creo que de repente ahí el tema de la sinceridad también es súper importante ahora yo tuve un espacio que era como de 6x3 no de 6x4 que en una casa que tuve en algún momento de mi vida que igual era chiquitito entre comillas pero hice dos zonas una zona que era como de solamente plantas y otra zona que era de terraza pero de terraza puse una pérgola así muy piola y puse un living de terraza en un espacio que en verdad era de 3x2 y me cabía súper bien con dos poltronas y un sillón de dos cuerpos y yo lo usaba harto porque era como para poder conversar para eso entonces siento que igual de todas maneras hay que sincerarse o sea claro si en realidad se puede por ejemplo nosotros nos tocaba harto cuando hacemos terraza alargada que uno tienda como a dividir el espacio por ejemplo esa típica medida que es como C por 1,5 o 8 por 1,5 que son terrazas como súper largas y de repente la gente dice ¿qué hago acá? y uno igual puede aprovechar estos espacios y tener como múltiples como rinconcitos las terrazas alargadas me gusta mucho claro eso de por ejemplo muchas veces estas terrazas tienen como de departamento estamos hablando salida desde el dormitorio principal entonces en esa zona es como preciso para tener como un espacio para uno claro entonces bueno ahí uno puede siempre tener una reposera o la silla huevo o la silla colgante que a todo el mundo le encanta son rincón de lectura para leer instagram para leer instagram pero igual es rico pero sabes que también hay un tema de como usar en la terraza yo tengo una terraza en mi departamento que no la uso que es la del dormitorio pero porque también está llena de polvo entonces como que me da paja entonces no la tengo ni siquiera la he decorado pero si uso la del living porque esa no le llega nada y tengo una mesita así como muy chiquitita así como muy piola o sea como de terraza y esa la uso me siento ahí de repente con el computador a leer instagram también ahora yo creo que también tiene que ver eso con la orientación que es otro punto súper importante por ejemplo en tu casa tienes dos terrazas una que es sur que es más fresca es más fresca para tardes exquisita en invierno en invierno te cagas de fresca y es el tema en cambio la otra que tú tienes es oriente entonces esa esa en la mañana es muy calurosa y en la tarde ya es como piola es como que está bien sí entonces ahí es importante como definir bien porque qué pasa generalmente cuando las terrazas que son sur son ricas en verano pero en invierno es como imposible ocuparla no pero sabes que como en invierno yo igual la uso la usaba porque de repente igual tengo van amigos que fuman entonces ya a la terraza ah pero para fumar nomás pues no es como que va a estar realmente igual yo me siento pero sí igual no si yo te uso la terraza igual es que en psycho pero es que me pongo así como mantita y ese tipo de cosas se me lavo mucho me meto en un saco de dormir y me siento afuera yo saco la Toyotomy y me siento arriba de ella es que sabes que igual me pasa que de repente hay personas que no ocupan la terraza en invierno es que igual es frío porque es frío porque es frío porque hay lluvia porque todo yo creo mira lo mismo pasa por ejemplo con las terrazas que tienen orientación norte o poniente que realmente esas en el verano uno las usa en la noche o muy temprano en la mañana porque a la hora del almuerzo en realidad es súper difícil estar ahí es para cocinar entonces también hay que tener como claridad de eso que la orientación incide mucho en cuál va a ser el uso que le va a dar por ejemplo mi terraza tiene orientación norte y yo durante el invierno nos juntamos ahí para almorzar y todo es rico porque llega hasta el sol en invierno es rico tu terraza pero en esta temporada lo que hacemos es como ya juntarse a tomar once o ya muy tarde en la noche pero claro igual las plantas funcionan bastante bien como para bajar la temperatura sí ahí vamos a ver después de ese punto también de cómo podemos regular pero también hay que tener en claridad en eso que realmente a veces uno no puede pretender ocupar el espacio 24 o 7 porque realmente no están pesados para eso ya como que en el fondo hay que saber aprovechar cada uno de las condiciones que tiene la terraza y ver cómo uno le saca el mayor partido y a la hora a la cual es más cómodo ocuparlo igual uno tiene múltiples terrazas también tiene que hacer lo mismo o sea también definir cuál es el espacio por ejemplo si está cerca de una piscina ya los que tienen ya son más pudientes tienen una piscina hacer un área como para exclusivos de la piscina con un par de reposeras con un tolpito alguna cosa como para poder generar eso después está un área como de comedor que también ahí puedes armar tu área de comedor y un área de conversación ojalá que todos los espacios tengan como algún tipo de conexión que no se sientan como que están todos muy separados porque pasa también que cuando de repente no tienes como una huella que va desde un lado hasta otro y así de repente no se usan esos espacios entonces yo creo que hay que tratar de algún modo también hacer que los espacios se puedan utilizar para que en verdad la inversión yo creo que el tema es como definir usos porque por ejemplo si uno tiene varios lugares para comer probablemente va a ocupar el que te queda más cómodo que es lo que pasa por ejemplo con el comedor de diario como que la gente termina comiendo ahí porque es como para que llevan las cosas al comedor mejor comer ahí que te queda más cerca entonces tienes varias terrazas y por ejemplo tienes varias que tienen que son para estar por ejemplo finalmente va a estar en la que te quede más cómoda y la otra no la vaya a pescar por ejemplo tú estás hablando como un caso ya más grande como un caso pero cuando uno tiene un departamento con múltiples terrazas como es tu caso como el de muchas personas ahí también depende mucho es que es súper típico tenés que tratar de hacer algo importante por ejemplo tuvimos una clienta que ella también tenía dos terrazas y una la hizo como pública y otra que la hizo privada entonces eso es súper bueno también porque claro la privada era para los dormitorios de todos de toda su familia entonces eso era para ella entonces hizo como un sector donde recoger como una especie de cheslón un área también como de la silla colgante entonces eso era como para que ellas se pudieran sentar pudieran conversar pudieran hacer yoga que se puso altas plantitas entonces ese se notaba que era un espacio mucho más privado a diferencia del otro que hizo como un living hizo el comedor que también lo pueden utilizar y que igual les permitió tener esa área pública entonces cuando van sus amigos van a carretear usan esa pública y cuando ellas están así como en su casa más tranqui más tranqui usan su terraza privada entonces claro ahí igual hay que tratar de poder diferenciar los espacios y poder también decir ya ¿cómo lo puede usar? si no lo usa mejor no gastar plata y pon planta nomás claro sí hay que buscar el uso y bueno y creo que mira yo no conozco a nadie que le sobre el espacio le falta le falta la idea en qué usarlo pero no es que le sobre el espacio entonces yo creo que hay que ver bien como uno le define como una cosa un uso que sea exclusivo y que no sea bodega porque te juro que yo te he matado cuando lo hacen como bodega y al final como terminan este espacio botado y dicen no es que para bodega entonces es que pasa yo he visto muchos departamentos antiguos que no tienen bodega y claro pues terminan metiendo en la terraza y es lo peor porque finalmente te termina tapando la luz o tú tratas de mirar hacia afuera y solo ves como el cachureo y no solo eso eso me pasa ves como el desorden como el desorden el cachureo y aparte que desde abajo desde afuera desde abajo se ve el cachureo sí otra opción por ejemplo cuando uno tiene múltiples terrazas es por ejemplo hacer una que sea como área de juego de los niños que por ejemplo nos tocó a nosotros este caso no sé recuerdo una casa un departamento que recordamos que tenía tres terrazas distintas y estaban todas separadas ya no había conexión entre ellas entonces había una que los clientes la cerraron y la convirtieron como en este espacio este nosotros la decoramos como un ambiente para que los niños jugaran a mí me gusta mucho esa idea cuando hay niños porque se forma como una especie de galería antiguamente las casas de los abuelos claro casas de campo habían galerías y eso en un espacio era así como para que la señora se sentara a morfar y así porque te llegaba un poquito de luz y te daba como el calor y era como rico y aparte que era cerrado entonces claro para poder utilizarlo puede ser de esa forma también o como de juego para niños porque en verdad como que los niños igual tú le abres la ventana y ya tenés el espacio ya libre claro y así también tenés esas áreas que también te faltan no ocupas en la sala de estar como para tener los niños chicos ahí con llenos de juguetes sino que tenés un espacio más pequeño también es práctico como para poder dar un uso pero en realidad aquí la premisa que queremos transmitirle es como búsquenle el uso de los espacios ya no los dejen cuando los espacios no son ni cien ni limonada uno termina no usándolo o dándole un mal uso en cambio cuando tiene una zona definida es como que ya aquí es donde van a jugar aquí es donde voy a leer aquí es donde voy a conversar de los niños porque después cerra la cortina y aquí no pasa no le hagan caso a Rodrigo que Rodrigo yo niego a los niños yo niego el Rodrigo no mentira bueno mira cuando uno está construyendo una terraza es súper importante ver el tema de las opciones de piso ya generalmente cuando hace un departamento rendado o algo normalmente alguien no los va a cambiar pero cuando uno está construyendo por ejemplo una casa sí es importante tener bien claro el piso y hay muchas alternativas la primera siempre tiene como dudas respecto a eso qué piso utilizar en una terraza claro es que cada uno tiene sus precios contra estamos hablando más para casa porque las casas no son las que hacen porque lo que vivimos en departamento es lo que hay es que en departamento normalmente eso ya viene resuelto y es lo que hay uno igual puede cambiarlo o sea sí puede cambiar el piso sí pero claro la gente que rienda probablemente no pero cuando uno es propietario realmente si tiene un piso matado de más que uno no puede cambiar sí bueno pero cuando uno está construyendo por ejemplo una alternativa que es como más industrial es el hormigón y uno puede tener como este hormigón ¿cómo se llama cuando es como brillante? hormigón el lucido se llama el lucido que se tiene como una especie de se llama epóxico arriba entonces te queda como medio brillante una especie de capa de brillante que te deja es como vitrificado es como vitrificado se llama el lucido y que te queda como más brillante eso igual tiene un tratamiento eso ayuda también a quien no absorbe el agua porque si uno va a este hormigón así nomás se moja y el hormigón se chupa no y aparte que el hormigón si no queda bien hecho te tira polvo porque como es tiene como arenilla va liberando todo el tiempo tiene mucho arcilla y que se yo claro va liberando después como que dice ay ¿por qué está tan sucio? bueno porque el oxigón es sucio claro entonces una opción ahí es por ejemplo hacerse el lucido de manera tal que quede como bien brillante otra opción con el hormigón que también es muy práctico cuando si ustedes tienen un piso que no les gusta y pueden ahí meter mano es que uno puede pintarlo directamente con una pintura epóxica de hecho pintura epóxica hay de varios colores que uno puede utilizar yo por ejemplo vi que Emily Henderson antes de que pudiera instalar los los azulejos que puso en su terraza tenía que hacer una foto y lo pintó y pintó todo con una pintura epóxica gris y sabes que se veía súper bonito sí y sabes que la pintura epóxica creo que también es súper buena solución porque aparte que también te como que te elimina ese polvillo claro al final la cuestión es eliminar ese polvillo y la pintura epóxica queda como plastificado es muy parecido para quienes no lo han visto es como parecido a los suelos de los malls los estacionamientos de malls muchas veces le aplican en una pintura epóxica para poder es que eso es otra por ejemplo de los estacionamientos le dicen matapolvo sí se llama matapolvo y de repente con el sol se amarillea claro eso tiene que tener ojo pero por ejemplo las epóxicas que son de piso exclusivamente que tienen un sellador también hacen que se vea un poquito más brillante sí pues queda más brillante no va a quedar así ultra mate en general las epóxicas son muy brillantes así como por ejemplo podían hacerlo estampado también bueno eso es lo otro que uno podría hacer también pintar encima del hormigón y ponerle ¿cómo se llaman? esta como stencil con stencil uno podría pintarlo como que fueran azulejos y cosas bueno también la cerámica también se puede pintar directamente con stencil así que hay buena alternativa de cómo uno puede pintar el piso para el hormigón sí otra opción el deck el deck los decks son súper prácticos yo tengo un deck y lo amo sí pero es que hay distintos tipos de decks hay de pdc de fibrocemente y de madera sí creo que el que más me gusta personalmente es el de madera a mí igual me gusta lo que sí tiene el tema que tiene el de madera es que hay que mantenerlo la madera significa y me siento que de repente las personas cuando ocupan alguna madera dicen ah no si yo total para siempre esta madera que es madera y ¿cómo se llama? que resiste todo el exterior y no le hacen nada más pues después dicen oh porque se me partió porque le pasó esto buena amiga porque hay que siempre hay que tratar la madera porque la madera hace parte de hecho la madera uno tiene que una vez al año tiene que estarla manteniendo idealmente como que en fondo es harto trabajo todo tipo de madera todo tipo de madera lo que esté y sobre todo lo que esté puesto al sol probablemente un mueble de madera al interior resiste mucho más pero lo que está expuesto al intemperie claramente necesita tener mantenciones yo por ejemplo yo también le he hecho una mantención tuve que hace un par de años atrás no lo he hecho todos los años pero lo he hecho como cada dos años pero un par de años atrás tuve que lijar todo el piso del deck y luego poder aplicar un impregnante nuevamente oye tu papá cuando hizo el deck de su cabaña y le echó aceite de linaza qué mala idea no mira eso así uno aprende lo que pasa es que mi papá es como la opción es como la opción es una opción bien económica natural y todo orgánica pésima el problema el problema de aceite de linaza es que como que nunca termina de absorberse completamente entonces después por ejemplo mi hijo jugaba ahí y quedaba todo manchado con los pantalones y con el producto porque el aceite como que está ahí eternamente y tú pasabas y te marcabas y te marcabas los pies y te marcabas los pies finalmente lo que hizo mi papá es que aplicó un stain sobre eso porque fue la única manera de poder como sellarlo y que dejara de liberar más el aceite de linaza así que no o sea de hecho uno puede sellar hasta con aceite de comer no sé yo no lo recomiendo yo en este caso ahí prefiero los productos químicos a mí no me gustan mucho los decks de pvc porque los decks de pvc he escuchado mucho y he visto también que se empiecen a deteriorar muy rápido es que yo creo que pasa que también todo el mundo piensa que estas cosas son eternas y la verdad es que no porque un producto que está expuesto al sol constantemente más encima estos de pvc lo ocupan mucho alrededor de las piscinas entonces agua sorry no claro y el plástico además que el pvc igual se expande y se contrae entonces también está haciendo un juego permanentemente y claro tiene un deterioro entonces yo no sé bien exactamente cuál es la especificación que tiene cada fabricante porque ahí tienen que ver el fondo según donde compren pero claro esto tiene unas condiciones de mantención y de cuidado y no va a ser eterno en realidad nada eterno no oye y la de fibrocemento esa sí que no sí bueno así como hay siding de fibrocemento también hay este producto que es un deck de fibrocemento que también se supone que es bastante resistente yo no lo he visto yo lo he visto yo no lo veo I don't know te mandaste un Mariah Carey pero yo lo he visto pero no lo he probado y dicen que igual es súper bueno así que lo dejamos ahí para que para que lo investigue ahí me gusta el dicen porque es como que alguien alguien dice y con eso se soluciona todo supuestamente supuestamente así que yo no lo recomiendo yo no puedo darle garantía de eso pero paréntesis mi mamá siempre dice así como dicen ahí en alguna patria quien dice otras personas oye que otro tipo de piso más hay bueno el más clásico típico chileno la cerámica como que todo el mundo usa cerámica para la terraza a mi el problema es la cerámica que funciona pero se parte muy rápido porque como como es otro tipo de material no es tan elástico entonces si no queda bien pegado la cuestión se te parte y rompe y ca si el tema con la cerámica es como tú dices que no es un material que es tan resistente a diferencia del porcelanato que el porcelanato como que no recuerdo bien pero resiste así como 10 veces la misma fuerza que la cerámica en hornos entonces es como cocido no si la cerámica igual lo que pasa es que la cerámica el porcelanato está hecho para que resista mucha más cantidad de presión y de temperatura y todo la diferencia también que tienen en general la cerámica y el porcelanato se ven bastante similares como que cuando uno los ve al ojo de repente puede decir como es lo mismo pero no es lo mismo generalmente los porcelanatos son rectificados entonces como que los bordes quedan mucho más perfectos en cambio la cerámica tiene como esa imperfección esa imperfección que claro algunos encuentran que le da carácter pero por lo mismo la cerámica uno tiene que ponerla un poquito más distanciada no hay que ponerla como pegada es que eso también tiene relación con lo que tú comentabas y con el tema de la flexibilidad del material entonces cuando hay movimiento sísmico por lo general salen por esas por esas laitos por las punturas salen las fuerzas porque es un tema como de fuerza claro por eso que el fraue termina partiendo el terremoto se parte y es normal se tiene que hacer para eso está pero claro por eso como no tiene tanta flexibilidad la cerámica si que está muy junta se puede partir mientras que con el porcelanato puede estar mucho más junto porque es mucho más flexible por lo tanto también incluso puede juntito juntito si claro el porcelanato se puede pegar en un cruce más junto ahora mi amiga Silvia de MK me dio dos recomendaciones súper buenas y que de verdad para mí fue como la primera es que siempre es mejor ocupar ponerle por lo menos unos 3 milímetros de separación al porcelanato porque en algún momento estuvo muy de moda como poner el porcelanato pegado pegado casi que no hubiera que se viera como una tabla continua el problema para mi punto de vista es que se pierde realmente como las betas porque la gracia es que cuando las palmetas de porcelanato se van uniendo te genera un patrón pero cuando uno lo deja tan pegado se pierde entonces parece que fuera como un cemento como un hormigón entonces la idea no es hacer eso y lo otro que me dijo es que cuando uno usa estos porcelanatos que son tipo tablón por ejemplo como de 10 por 60 o 15 por 90 ¿ya? has visto que cuando a veces las personas los ponen como mitad y mitad traslapado pero mitad y mitad ¿ya? en general pasa que cuando tú lo pones así se empiezan a levantar las puntas ¿ya? y de repente yo lo he visto muchas veces incluso lo he visto en edificios que tú ves los porcelanatos y se ven como todas las puntas levantadas ¿ya? y eso me explicaban que es porque el porcelanato tiende a tener una deformación sobre todo en este formato que son tablas largas entonces va a pasar que se va a levantar haga lo que haga no tiene que ver con el instalador tiene que ver como con el material como se comporta el material entonces lo que me recomienda la Silvia es que siempre traslaparlo 10 a 15 centímetros no más que eso ¿ya? y de verdad que bueno yo lo he probado ya porque hemos hecho instalación así y queda muchísimo mejor ¿ya? si no de repente pasa que uno termina culpando ahí al instalador y no es culpa del viejito no es culpa del pobre viejito es culpa de usted es culpa de usted no es culpa del material que así se comporta el material culpemos a alguien hay que culpar a alguien porque bueno después la gente llega a reclamar ahí a la tierra o le compró y es como bueno o le recomiendan el viejito aparte igual de todas maneras siempre hay un manual de uso que nadie lo lee y ahí aparece todo en el manual de uso aparece todo ojo ah pero me gustaría que también a los escuchas pudieras de algún modo recomendar algún tipo de diseños porque hay unos diseños que son como medio árabes como medio que hay algunos que son es que me es difícil poder recomendarle algo que sin mostrarles pero en general yo diría que algo que se ve que queda muy bonito para terraza es como esto por si no nada tipo tablón ya porque se ve como madera pero se vuela va a chapear de todo puede pasar de chancho es cierto que todos esos que tienen como texturas así como más planas pero tienen así como como que pareciera como que tuviese textura de repente como de piedras también que tienen como texturas colores un poquito más no tan claros pero tampoco tan oscuros porque si no los dos extremos se notan mucho en la suciedad ese sí es un buen punto por ejemplo miren en general fíjense porque lo a ver déjame aclarar mi idea lo que pasa es que hay ciertos ordenate sí ordenate lo que pasa es que mira los colores todas las cosas todas las cosas de colores tienen algún pigmento de base ya y hay ciertos pigmentos que son más fríos y más cálidos ya entonces por ejemplo algo que me di muy cuenta es que por ejemplo cuando si está en un lugar donde hay un polvo que es más cálido que por ejemplo el caso que me pasa a mí en el campo en la camilla de la montaña en la tierra de allá es más cálida es como un polvo y te juro que la odio porque yo llego con mis zapatillas a lavarla no todo yo tengo zapatos que son solo de allá y solo están allá y ya asqueroso bueno pero ese polvo huele por todos lados entonces es muy práctico instalar un un revestimiento que tenga una base más cálida ya por ejemplo más cafezoso más anaranjado más para ese lado ya en cambio por ejemplo en la ciudad de repente yo he visto que hay mucho más polvo que es gris es muy grisazo sobre todo por ejemplo en la ciudad que hay mucha hormigón y cosas se genera más ese polvo gris ya entonces en ese caso les conviene más ocupar algún revestimiento que tenga una base más fría ya y eso les va a ayudar a que se disimule mucho mejor cuando hay polvo como más cristácea para que la gente entienda de hecho nos pasó el otro día cuando estábamos estaban barriendo el quince y dijeron no está limpio y después lo barrieron de nuevo y fue como juntamos todo este polvo y no se veía el quince de tu papá que increíble yo no había ido en un par de meses y ya tiene una casa nueva oye aquí hay una casa de nuevo hay otra cabaña que se hizo de que me perdí mi papá y una hormiguita construyendo heavy y está agrandando la cocina full se viene se viene en la silla de la casa bueno vamos a ver el tema de generar sombra porque la gente ya tenemos la base tenemos toda la parte de abajo ya ahora como generamos sombra primero lo más típico es la terraza fecha con el techito como una estructura como una estructura ahora que tipo de estructura ahí va a depender mucho del tipo de como a ti te guste a mi personalmente me gusta como cuando hay mucho sol me gusta el tema de poderte cerrar así como dejar como cerradito y quizá con un par de tragaluces que me da como una luz un poquito más fea claro una cosa que es práctica cuando tiene una terraza que es totalmente techada es por ejemplo pintar el cielo de la terraza blanco ya porque eso ayuda también como a tener mayor reflexión a la reflexión a la reflexión claro porque ¿qué pasa? que cuando uno claro muchas veces cuando uno tiene una casa y le construye una terraza después termina haciendo que en la parte de adentro se vea muy oscuro ya entonces eso va a pasar siempre entonces realmente por ejemplo pintar el techo blanco ayuda a tener mayor reflexión de luz adentro sí por otro lado también me gusta mucho en las terrazas techada como la tienes tú con policarbonato ahora el policarbonato sí efectivamente genera esa como onda como mucho calor porque efectivamente pasa pero en invierno es súper rico tenerlo sin nada pero me gusta mucho lo que tú haces que es como poner unas telas entre las vigas que de manera hay que la luz pase pero la luz pasa más temor entonces se genera como esta sensación de que el aire pasa entre medio de la tela y el techo entonces eso hace como una especie de barrera para poder que la parte que es la ocupable no le pase yo creo que es una súper buena opción y yo creo que la gente que tiene este tipo de terrazas y quiere poner nada oculto nada cerradito nada sino que lo quiere dejar más libre esto es una súper buena solución para mí es mi opción favorita cuando se trata de terrazas de policarbonato hay gente que le pone por ejemplo como entramado de madera o trilach y que lo que pasa es que igual en el invierno se nota mucho como te oscurece el espacio sí se ve mucho más oscuro se ve muy oscuro por ejemplo mis papás tienen un techo en verdad no es para la terraza sino que es para los autos ya se lo hicieron así con policarbonato arriba pero abajo le pusieron trilach claro en verano se ve súper fresco se ve súper fresco se ve súper lindo pero en invierno se ve súper oscuro claro pero da lo mismo en total es el estacionamiento pero por ejemplo una terraza eso no debería pasar si uno quiere utilizar la terraza también en invierno bueno ahí tienen que buscar cuáles las opciones ya les dimos dos opciones una buena alternativa también es las pérgolas ya que es una opción que uno puede realmente comprar una pérgola lista o construir por ejemplo cuando uno tiene una ya pongamos una casa grande pero grande grande no una casa como la de uno sino como una casa grande grande de otras personas sí y ahí uno puede poner como una pérgola como independiente ya que no esté pegada a la casa de hecho recuerdo mucho nos tocó decorar una casa en Chicureo que tenía un quincho pero que estaba como aislado estaba al fondo entonces uno puede estar ahí carreteando todo tranquilo y como que no molesta a lo que está pasando dentro de la casa que obviamente eso no resulta en un espacio más pequeño en un espacio normal como el de uno no claro pero en una casa grande se puede hacer eso hay pérgolas que el otro día alguien me preguntaba si me gustaban si nos gustaban las pérgolas de estas como que uno compra lista de plástico y yo creo que hay una súper linda mis papás tienen de eso atrás porque como que no les gusta tener todo esto cerrado porque aparte de hacer los dormitorios entonces si los cierran y les da un poquito más encima eso es sur la terraza de ellos es sur es grande la terraza de mi papá pero es sur entonces si lo llegasen a cerrar se va a poner todo el dormitorio los dormitorios que van a dar no y en el invierno sería ahí entonces lo que hacen compran estos que son como bueno tienen de estos que son como metálicos y tienen como una especie de como de pilares en L que encuentro que son súper lindos y que tienen como una tela y finalmente la tela la van cambiando esa la cambia de hecho eso es con telas blancas generalmente como colores crudos se ven súper lindos y mi hermana como también le da la salta al costillo entonces de repente ya como que hace la ella le ha hecho telas nuevas la hacha las telas nuevas ay que bueno entonces creo que esa es una súper buena opción es un poquito más cara así pero se usa solamente en verano después hay que sacarla pero es una súper opción una opción muy práctica sobre todo para espacios temporales ya como cuando quiere tener algo y a lo mejor después lo desarma lo arma ahí en el verano lo tenéis tres meses y después lo guardáis y listo sí yo creo que funciona como temporales la otra opción es el quitasol yo creo que el quitasol igual funciona bien ahora no es el quitasol ese que uno pone en la playa con multicolor no tiene que ser de estos grandecitos que hay de distintos valores pero eso funciona mucho más estacional es como para los que no quieren perder absolutamente nada que lo abren de vez en cuando y que solamente como para el rato porque finalmente igual la sombra que tiene es mucho más es mucho menos pero también igual te protege del sol y todo eso de hecho yo estoy pensando nosotros queremos construir la terraza ahora de la cabaña y la idea es que vamos a poner quitasol cosa de que bueno aparte que nos pasa que allá corre harto viento entonces igual es fresco entonces necesitamos como un poquito de sombra algo que nos tape un poco el sol así que el plan que tenemos es poner quitasol ahora nosotros hemos comprado unos quitasoles increíbles increíbles pero carísimos carísimos bueno sí son caros pero yo creo que también depende de la calidad porque ahí puedes encontrar de todo hay desde 90 lucas 89 creo 90 lucas hasta 300 pero ahí también depende mucho de la calidad de la tela depende también de la calidad del fierrito de la base y todo eso yo creo que ahí uno tiene que investigar antes de comprarse el quitasol que quiere porque hay distintos tipos de necesidades sí y hay distintos tipos de presupuestos y en el fondo hay diseño para todo en los bolsillos otra alternativa son los toldos los toldos la gracia que tiene es que te permiten tapar el sol y también en el fondo funciona parecido el quitasol pero un poco más grande de hecho están estos toldos retráctiles que funcionan con el remoto maravilloso los toldos retráctiles porque eso puedes instalarlo por ejemplo en departamentos del último piso que no tienen de repente de hecho lo puedes instalar ahí ahora sabes que yo incluso lo he visto en algunos departamentos que no son el último piso y que lo ponen que llega del no sé si será no sé si será legal no no lo sé ahí tiene que preguntar a su administración yo lo he visto pero todo el mundo tiene problemas con la administración de los departamentos entre paréntesis y ahora empiezan como los cambios entonces como en esta época como ya va a cambiar la administración no la administración claro pero el tema el tonlo la gracia es que en un departamento cuando uno pone un tonlo así te tapa el sol el sol que te llega como directo los del poniente por lo general siempre tienen ese tipo de tonlo algunos departamentos algunos edificios encuentro que han sido más visionarios y que el tonlo viene como ya parte del edificio entonces te tapa ahí como que de esa manera quedan todos los tonlos igual y todo el mundo ya tiene como medianamente resuelto el tema pero tan matados los departamentos cuando tienen distintos tipos de colores y entonces tú ves al edificio es que eso pasa claro por eso es que está el problema de la administración porque claro uno se le corre poner una cosa roja verde azul y todo entonces obviamente no se ve tan bonito bueno la otra opción son cortinas pero que tipo de cortina no es la de tela no 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 mira hay unas cortinas roller que son especiales que vienen con uno como se llama como unas fijaciones que hacen que la cortina no se vuele si uno cuelga una cortina roller normal que va a pasar que se te va a volar con el viento y va a terminar ahí pegando el techo pero estas que vienen con fijaciones se mantienen como en el lugar incluso si corre mucho viento te ayudan a cortar un poco esas son claro las cortinas roller ese tipo de cosas las venden especial para el exterior o sea tienen tela especial para que no se queme tanto claro entonces eso también no es cualquiera no es cualquiera ahí hay un par de inversión la otra que me gusta también es bueno yo sé que no genera sombra pero es la cortina de vidrio que también encuentro que funciona bien pero bueno vamos a ver después de cierre de terrazas pero bueno y cuál es la otra alternativa que tenemos para poder dar sombra en verdad a mi no me gusta ¿la a ti no te gusta? no, no me gusta porque trae mucho bicho tengo un tema con los bichos yo sé que me estás mirando con cara de odio yo te he visto así como no, de verdad ¿por qué trae bicho? porque como es es un material que es natural por lo general se meten los bichitos los sacudos ese tipo de cosas que a mí personalmente no me gusta ahora yo he visto a Angaroa que están bien cuidadas que están bien limpias que siempre las están limpiando que funcionan súper bien o sea también depende mucho de la calidad pero siento que de repente las personas que ponen Angaroa no la pescan y quedan ahí botadas y claro y como son fibras naturales necesitan sí tener un cuidado hay que hacer una mantención hay que hacer una mantención siempre aparte que va a estar con sol y todo eso entonces hay que limpiarlas hay que tenerla entonces si uno va a utilizar Angaroa que no es que no sea una buena opción sino que hay que tenerle cuidado es como la madera es como que tú decís no, yo pongo total un deck de madera y que ahí para siempre para siempre no bueno lo mismo pasa por el Angaroa porque eso te exige natural claro y bueno el tema de los bichos uno también puede fumigar sí es que por eso yo he visto por eso a mí como personalmente no me gusta pero es personal porque yo lo he visto en casas y es como amiga o sea de verdad tenía una cortina que se ve horrible más allá de que se ve sucia entonces tienes que tienes que darle algún tipo de tratamiento no puede quedar así nomás entonces si uno va a utilizar porque aparte que el Angaroa es barata no sé que tan barata pero sí es más accesible es una opción más accesible entonces si vas a tener esto por favor hazte cargo y utiliza algún tipo de limpieza para este tipo de madera claro y finalmente la última que son los árboles yo creo que esa es la que más me gusta o sea también a mí es mi opción favorita el tema es que en un apartamento uno no tiene mucho control de eso pero en una casa uno puede elegir cómo plantar estratégicamente los árboles para que te den sombra yo por ejemplo en mi casa planteo un liquidambar de manera estratégica que me tapara el sol ¿por qué elegís tu liquidambar? cuéntale a las personas la gracia que tiene el liquidambar y en general yo diría los árboles caduco es que de esa manera uno puede hacer que le tape el sol en el verano pero en el invierno uno sí quiere que entre el sol entonces como a este árbol se le cae la hoja en el invierno entra todo el solcito directo por ahí de hecho tengo también tengo otro árbol más tengo un duraznero grande que también me da sombra a la terraza como que yo lo ubiqué todo estratégicamente como en los muros perimetrales de mi casa de manera tal de que me dé sombra y que la terraza se mantenga lo más fresca posible y de verdad que la vegetación ayuda muchísimo a bajar la temperatura ayuda mucho a bajar la temperatura de verdad o sea si tienen un espacio un espacio más grande o como la de Aldo que igual es grande no es tan grande pero igual mediana igual funciona poner tipo de árboles ahora ahí siempre hay que tener ojo cuál es la altura máxima que genera el árbol que lo pueden buscar siempre buscar en internet buscar hasta qué altura llega el árbol en adulto hay que investigar antes de poner cualquier tipo de árbol porque de repente la gente pone cualquier tipo de árbol y al final después termina teniendo una sombra asquerosa que no le llega a sol nunca y que al final es como puja nunca le llegó a sol ¿sabes qué? he visto eso que pasa mucho que con los árboles perennes que después la gente termina como reclamando o cortando los árboles por ejemplo no sé pusiste un pino y es como ya lindo pero después cuando el pino está gigante te da una sombra que en el invierno ahí los hongos viven los hongos viven claro y entonces al final después las enfermedades todo ese tipo de cosas claro entonces yo creo que antes de poner el árbol siempre y bueno en todo caso todo tipo de jardín hay que pensar bien qué tipo de plantas vas a poner y cuál es cómo funcionan estas plantas porque de repente como dices tú o sea van a tener una sombra eterna y es como por favor no así como ay botemos claro termina aburriendo o por ejemplo de repente tener un árbol que bote mucha basura mucho por ejemplo que bote mucha hoja hoja o mucho de repente no sé está el 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 aroma que es un cuento precioso pero tiene estas pelotitas blanc amarillas que es la flor que al final se caen a cada rato está todo el paseo sucio y es como aquí va aquí va el árbol tiene tiene algunos peros por eso es muy importante investigar bien antes de poder llegar y poner cualquier árbol y la raíz también es súper importante la raíz uno no puede poner dos liquidambar también que los liquidambar tienen una raíz no tan grande que no es tan profunda pero si uno lo pone todo muy cerca porque hay personas que también dicen yo voy a poner dos árboles para que crezcan así como gigante también tienen una cantidad de espacio por la copa por todo ese tipo hay que investigar no es llegar y plantar pero en general los árboles son una muy buena alternativa yo les recomendaría en particular como tener árboles caducos para poder dar sombra a las terrazas oye y bueno ya que estamos hablando de árboles hablemos de la vegetación porque ya tenemos una terraza tengamos vegetación ese tipo de vegetación por ejemplo yo creo que hay varios elementos que no tienen que faltar en la terraza yo partiría porque las flores para mí es súper importante como tener estas cosas elementos que dan color y tener flores en realidad como que le dan mucha vida a los espacios rosadi como que tú me hablas y dices yo me imagino una rosa rosada yo no sé por qué o de repente así con una cuestión rosada yo pienso en cardenales oye los cardenales son fuertes tendencia en Londres de la vida siempre tienen puros cardenales los cardenales son aperrados son aperrados son muy aperrados de hecho los cardenales igual resisten frío y todo nunca en nada de extremas pero pero son bastante resistentes mi abuela de que reempoca agua y aparte que no necesita semillas nada es como que están tú mira los cardenales uno saca una patilla la pone a un lado listo y así pero de la nada de verdad es súper fácil reproducirlo hay muchos cardenales en la playa también bueno pero flores en realidad yo creo que algo que no puede faltar que siempre uno debería tratar de incluir como algún detallito de flores las flores lo que sí tienen que en general las flores son de temporada como que duran un poquito y después o se mueren o se caen y la planta sigue pero sin flores entonces tampoco son muy pocas las que uno puede tener flores todo el año por ejemplo el cardenal uno que tiene flores bastante una temporada súper amplia la rosa floribunda también te da mucha flor muchas veces pero hay algunas flores como no sé el magnolio precioso pero te da las flores te duran tres semanas pero tan lindo hay un árbol que es el magnolio grandiflora que es la flor blanca el magnolio que es el magnolio el magnolio y el otro que es el magnolio que es como es cultural a mi me gusta mucho pero como el jardín es grande de hecho yo lo he visto nada que ver pero lo he visto en un cementerio ya no pero más allá de que sea el lugar era como he visto así como un trío de magnolios hermoso y abajo flores de colores en invierno pero maravilloso y en verano obviamente también da y todo eso igual que el tres porro que bonito sea o sea pero bueno con flores le debes poder tener un mejor color incluso también uno lo puede incorporar en los balcones no perfectamente uno dice no es que yo tengo un balcón nomás pero mira igual lo podéis poner ahí quizás pegadito en los muros o quizás en la baranda cuando uno puede tener porque ahora actualmente hay personas que no hay edificios que no te dejan pero siempre está la opción de ponerle más heteritos pero la gracia está de que claro hay edificios que no te dejan pero de repente uno puede poner ahí uno que se pone como que esto es que se pone como en la baranda entonces si alguien te dice algo lo saco y después lo pongo hay unos que se ven como que están como para adentro porque otros que son como dobles que dan como para la baranda hay uno que nosotros hemos usado harto que se pone como sobre la baranda completa que es como unos blancos que son bien grandes esos hay algunos edificios que no se dejan entonces hay otros que son que tienen solamente como con un ganchito y que llegan para adentro y llegan para adentro yo creo que igual podría ser y en total es como no está aquí o lo que yo he hecho también por ejemplo he transformado la lavanda la lavanda que cuando son más chiquititas tú puedes darle forma entonces lo he hecho de opiario y bueno después otro tema que no puede faltar también son los arbustos ya pensando como que uno tiene que jugar con los niveles de las plantas que no se vea todo tan plano y con distintos colores porque de repente las personas cuando dicen ya como prepara un jardín todo es verde y todo verde y todo igual todo perenne no aquí no hay no hay ni siquiera movimiento de nada siempre lo picho claro la idea también es tener como variedad de colores y en ese sentido los arbustos también nos ayudan como a tener como mayor volúmenes que más me carga te jura es la licustrina no te gusta no la encuentro tan fea el encuentro que están de los 80 sí que también aparte que la casa de mi mamá tenía licustrina todavía tiene y es como corta esa cuestión corta esa cuestión hay cuestiones más bonitas pero bueno y ahí los arbustos igual dan harto ver dan harta sensación más de sí un arbustos por ejemplo que me gusta mucho son los bocs los bocs crecen lento pero la gracia está que uno lo puede modelar y todo por ejemplo son perfectos para hacer topiarios porque el boc tú lo cortas y como crece tan lento se muere mucho ahí me gusta también el mirto el que tiene la fresita blanca con el vestido y el mirto es genial yo les albeo un mirto el mirto es súper práctico también es muy parecido al boc en ese sentido como con hojita pequeña y crece también como con esta forma bien de yo miro es un tonto no es de Chile ¿en serio? sí mira la monta chilena ah bueno ese otro punto que también queda importante comentarles es que en general las plantas nativas se dan mucho mejor en nuestra vida o sea que si ustedes cogen plantas que son de acá de la zona de la zona donde ustedes viven se les van a dar mucho mejor que las plantas introducidas las plantas introducidas por ejemplo requieren mucho más cuidado claro claro oye y los árboles bueno hemos hablado ya harto de los árboles ¿cierto? pero también por ejemplo los árboles no solamente son para personas que viven en casa también uno puede tener en departamento por ejemplo en un macetero grande se pueden tener cítricos por ejemplo nosotros hemos plantado limones, naranjo, mandarinos cuncuas de todo son maravillosos porque aparte que no tienen tanta raíz y de verdad funciona palpiz costa y se ven lindos además lo otro rico es que cuando dan flores los azales en general huelen muy ricos entonces también tiene como otro factor que también es el aromático lo mismo que también en el olivo también el olivo se da perfectamente en macetero sí de hecho también lo hemos visto en interiores que se ve súper bonito yo he visto palpos en macetero sí ahí obviamente los destrozáis pero no importa hay un palto ahí pero yo he visto palto claro es como palto bonsai y el cosa más terrible es bonsai a mí lo que no me tinca de poner en general como plantas caducas en macetero es que vaya a tener una terraza que se te va a ver pelada en algún momento como el láser japónico es tan bello es tan bello solo se ve rojo pero después desaparece en invierno no va a haber nada entonces claro como que yo creo que lo mejor es cuando uno tiene un balcón con una terraza con un macetero es poner plantas que sean perennes cosa que le dure todo el año hablando de balcones yo creo que a mí me gustan mucho los muros verdes en balcones creo que funcionan súper bien ahora hay distintos tipos de muros verdes hay unos que son full verdes que es como que tú ponés solamente un trilache y que la planta crezca nomás porque ahí así como estos trepadoras estas como no me acuerdo como se llaman trepadoras como tú trepadoras igualadas a mí sabés que no me gustan los muros verdes o sea me gusta como se ven me gustan en la teoría me gustan en la foto no me gusta como se ven en Chile sabés que pasa que típico que yo he visto como que nunca es tan perfecto es como el pasto en Santiago como que tú veis que los lugares de pasto siempre tienen como unos manchones como que está medio verde también tenés que saber que el pasto no es para Santiago no el pasto es como que la gente dice no es que yo le voy a poner pasto el pasto actualmente amigo, amiga todo es necesita mucha agua es lo menos sustentable que hay es lo menos sustentable que hay claro nosotros no teníamos como esa imagen de Europa donde hay agua donde hay agua claro pero acá o climas climas húmedos por ejemplo acá pasa que es tan seco que el pasto tenés que regalarlo pero infinitas veces para que se mantenga ni siquiera en Conce que llueve tanto el pasto tampoco crees tan bonito porque es mucha agua no sé yo lo he visto lindo igual allá pero yo por ejemplo encuentro que acá en general como que tú veis las casas en los parques no se ve tan bonito y me pasa a mí que con los muros verdes de que yo digo mira los malls que tienen infinitos recursos los malls no hacen nada por eso digo entonces imagínate en una casa de uno que la va a tener ahí como a medio cuidar nomás no no a mí me gusta mucho excepto cuando son de suculenta yo he visto los de suculenta que sí se mantienen bien es que la suculenta ojo que la suculenta las personas piensan que no se cuitan nada y se tienen que cuidar que hay que dejarla así de la vida no importa total la suculenta no necesita agua es que yo creo que el tema lo que más sufren es por el tema de los muros verdes sufre mucho por la falta de humedad ya en cambio las suculentas como requieren menos pero requieren agua uno puede tenerlo así no tiene que dejarlo ahí sin echar agua una vez dos veces a la semana o sea cada dos semanas no hay que estar el agua por lo menos una vez a la semana dos veces a la semana mínimo en verano yo diría que una vez a la semana está bien pero igual requiere mantención no es como olvidarse ahí como hoy me voy de vacaciones vuelvo en marzo no esas suculentas no van a salir bien ahí me gustan los muros verdes pero siempre y cuando estén con mantención sí oye y el tema de una cosa que es súper importante es cómo uno mantiene la plantita sí ya que es un poco lo que estamos hablando acá de los muros verdes y es cómo uno la riega y es súper importante como poder programarse porque por ejemplo claro en casas hay riegos automáticos que podías hacer riegos automáticos económicos yo tengo un riego por goteo y es súper barato lo hice yo mismo y lo hiciste manual lo hice manual sí que tenés como el programador manual porque hay unos programadores así como full que yo tuve así como full tecnológico pero que no voy a ser para perder sí lo que pasa es que cuando uno tiene pasto generalmente tiene que dividir por zonas porque la potencia del agua no es suficiente para poder regar todo en cambio cuando uno tiene solo riego por goteo como es poquito alcanza a menos que tengas como una casa muy grande ya cuando tengáis como media hectárea o una hectárea de terreno que esté regando por goteo sí claro vais a necesitar como tecnificarlo aún más para poder hacerlo pero en general yo diría que es súper bueno sabes que yo incluso he visto departamentos que tienen riego automático sí pero siempre y cuando también tengan como la salida de agua porque si no tiene salida de agua por ejemplo en mi departamento es posible claro porque no tiene salida de agua pero sí por ejemplo bueno yo tengo mi tía que me va a hacer aseo me ayuda y me ve las plantas yo también las veo obviamente cuando no así como cuando ya como va como va ya tengo programado también así como que tengo calendarizado entonces cuando yo tú tienes programado días que tu tía te rega las plantas sí pero yo igual las veo veo el reviso digo ah ya la rego o no la rego y le digo a mi tía le digo ya tía me va a poder regar hoy tía me la rega hoy tía y en verano la rega menos o en viernes rega menos y le digo tía necesito que me regue esto entonces igual la tengo como programada y ya sé qué día voy a regar y me da risa yo te veo a ti si tú fueras papá sería de esos que tiene casi todo enana y que le dice a ver tráigame la Juanita un rato ya 15 minutos después ya 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 llévesela llévesela 15 minutos de amor listo eso sería todo le dio un cariñito ya 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 mucho ese tipo de papá sería esto momentos de calidad momentos de calidad momentos de calidad 10 minutos ya 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 mucho oye dicen que así era la reina la reina Isabel y ahí como que veía sus 5 minutos al día lo hijo y listo ya 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 llévesela es que debe no mucho ya pobrecito sí ya pero no soy tan mal es como que me pintaba y así como que si fuera la persona de la vida y no bueno tus plantas son tu hijo actualmente y ahí los tienes mentira pues yo las veo todas bueno y ah bueno espera antes de que pasemos al siguiente tema quería comentar que otra cosa más como uno puede tecnificar el riego es con los maceteros torregantes sí sí nosotros somos rayos de usarlo nosotros somos maceteros torregantes y por qué porque de esa forma también como que uno va viendo y uno igual se va a gastar no sé como de repente tú te sentás y mirás y el macetero y le falta agua y tú te detrás y le echás agua y tú se metas y tienes claro es que esa es la gracia que tiene porque a veces de repente uno cuando tiene las plantas de repente así si uno lo tiene en la rutina uno dice la habré regado y le echas agua y después viene tu pareja y dice la habré regado y le echas más agua y después se te va a ahogar sí exacto de hecho las plantas mueren más ahogadas que por falta de riego mi lirata vive porque tiene agua regante y eso que dicen que el lirata no está para más de otro regante han dicho algunas por ahí pero nosotros planteamos siempre otro regante sean perfectos todas 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 yo también tengo uno Rodrigo y yo tenemos lirata gigante y que tocan el techo de hecho nosotros hemos tenido yo tengo que cortarlo también varias veces tienes que cortarlo si no se empiezan a doblar y no se ven bonitos tenemos que sacar el televisor entonces cuando saquemos el televisor también va a estar bueno y que hacemos con los muros porque que pasa que en un balcón o una terraza de repente uno dice que pongo ahí yo creo que con revestimientos de pared igual funcionan ahora no tipo de revestimiento hablemos de que tipo revestimiento porque hay revestimiento y revestimiento y revestimiento o sea como que hay algunos revestimientos como de cerámica hay algunos que son muy amigados no 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 pero yo creo que como revestimiento así por ejemplo trilatch funcionan bien la madera se ve súper linda obviamente siempre hay que tener algún tipo de tratamiento ojo es madera por lo tanto siempre hay que tratarla pero creo que funcionan súper bien incluso hasta un departamento nosotros lo hemos hecho bastante y que me gusta mucho el concepto de eso si otra opción que es bonito también es poner cuadro la gente no se atreve mucho dice ay que se me va a echar a perder y todo pero hay que coger algo que resista bastante tempería si por ejemplo nos tocó un proyecto que hicimos en recreo en la región y la cliente había comprado un montón de cerámica en portugal de portugal y lo que nosotros hicimos fue que la embarcamos entonces de manera tal y como convertimos esta cerámica en arte si ahora la ventaja era que esta es una terraza cerrada o sea tenía como se llama este cierre desplegable entonces como que igual por el polvo también podría evitarse si ahora igual le resistan que como la cerámica resiste está en la intemperie tú la puedes mojar no la cerámica como revestimiento sino como arte como cuadro de cerámica de hecho yo he visto harto arte que han hecho que hacen con cerámica como tipo mosaico hay cosas lindas pero no tan lindas claro digámoslo de gustos colores claro pero ahí la idea es poder buscar alguna opción de que cosa uno puede colgar en el muro y los cuadros igual son una alternativa hay que abrirse la posibilidad de que uno puede igual poder colgar cuadros o relojes también nosotros igual lo hemos ocupado que es bonito no me gusta mucho el vidrio sí es que el vidrio se llena de tierra yo evitaría un poquito más los vidrios bueno y lo otro también son las plantas que tú en vez de tener un muro verde puedes poner plantas así como en maceteros de estos que van en el muro que es súper fácil instalarlo y que también te dan como esa onda verde no necesariamente es un muro verde pero sí tienes este tipo de plantas que después la puedes ir regando y te sirve mucho para departamentos que son pequeños a mí sabes que me gusta mucho esta planta el rosario para poder como para colgar en el muro que lindo colgante yo tengo rosario pero como que lo voy como las cosas que juegan de repente las voy poniendo arriba entonces como que me van teniendo más insisto y además también se ve como más arrebolladito arriba y como que cae es que si la crece el rosario tú le vas cortando después las tiras largas yo tengo uno también súper largo y lo que voy a hacer es como que le voy cortando las ramas más largas y las planto de nuevo entonces así como que va creciendo mucho más se va multiplicando y bueno y obviamente la escultura y sabes que en departamento incluso también pueden funcionar estos que son como de que tiran agua esto es como una fuente que hay unas fuentes eléctricas que son súper bonitas alrededor de plantas súper lindas sí de hecho sabes que yo muchas veces he mostrado la fuente que tengo en mi casa y mucha gente me pregunta así como y si tiene una conexión de agua y es como no si no necesitas tener agua simplemente tienes que tener como luz como poder como poder llevar electricidad y listo ya de hecho por ejemplo lo que yo hice en mi casa fue que la puse la fuente en una muralla y que está como cubierto con enredadera entonces la enredadera me ayuda a ocultar el cable así no se nota nada sí yo tuve en un departamento así también ah me acuerdo en un departamento interior entonces ahí o sea una terraza interior porque la tenían cerrada y era como que no le llegaba nada el sol entonces eso hice esa parte igual quedó como piola puse también pasto sintético en el suelo que de repente hay personas que dicen no que es muy feo pero la verdad yo encuentro funciona bien como para ese tipo de cosas no lo hablamos como en revestimiento de muro de piso pero igual en la alternativa sobre todo por ejemplo a veces uno tiene mira a veces uno arrienda y llega a un departamento y es como el precio feo no podéis pintarlo porque después no vas a poder devolverlo a la normalidad pero por ejemplo uno súper fácilmente podría poner esta alfombra de pasto sintético lo pones ahí y son súper baratas se pega con doble contacto y listo y son súper baratas además que uno las puede manguerear y creo que funcionan súper bien ahora claro obviamente depende mucho como qué tipo de pasto hay algunos que son mucho más realistas que otros porque hay otros que se ven súper falsos pero hay otros que se ven súper realistas incluso encuentro que es súper buena opción hay personas que han hecho hasta en terrazas o sea en casas han puesto de esto porque tienen perros y no quieren hacer absolutamente nada ponen este pasto y yo encuentro que igual funciona bien o sea como que igual igual yo creo que hay que tratar de invertir en uno mejorcito o sea lo mejor que uno pueda pagar porque qué pasa que a veces cuando uno escoge uno muy barato como por ejemplo todo pelo muy corto o todo el mismo tono de verde entonces se ve como irreal entonces en cambio como cuando uno puede pagar uno mejorcito empecé a notar que hay distintos tonalidades de verde y eso ayuda como a darle más este aspecto de realismo y que también sea el pelo un poco más largo sí encuentro que también y encuentro que funciona no es cierto que sea amiga no ahora depende también como lo entendí porque de repente hay cuestiones que de verdad se ven muy falsas entonces pero en terrazas creo que funciona bien aparte de esa parte como verde como para balpones bueno donaldo y antes de que nos quedara un poquitito las cierres de terrazas sí hablamos de las mallas de seguridad mira yo creo que es lo más necesario sí o sea en muchos casos cuando uno tiene niños tenéis que cerrar de alguna manera porque no sé en un piso alto bueno incluso aunque sea un segundo piso se pueden caer y cada uno conoce sus bendiciones yo por ejemplo yo sé que mi hijo es súper precavido ya él por ejemplo no se tira en mi casa con suerte él por ejemplo no se tira de la cama para abajo si no sabe que va a caer bien pero hay niños que son locos como que se pueden tirar rodando la escalera y se creen superman entonces claro se tiran y ya por ejemplo yo en mi casa no tengo puesto malla de seguridad en las ventanas y espero no equivocarme pero quiero conocer a mi hijo que él no se va a lanzar nunca algo que no conoce y es un poco porque es la forma de ser de él como que él es más precavido ya no es arrojado a la vida de repente la malla de seguridad sirve hasta para los gatitos porque los gatitos siempre les gusta salir a pasear entonces el departamento es una súper buena opción para que no salgan mi hermano también puso malla de seguridad para sus gatos entonces claro tienen su terraza así los gatos no van a molestar a otros vecinos también porque ojo hay personas que les gustan los animales y otras personas que no les gustan los animales no de repente puede ser que va a molestar a otro vecino y nunca más volvió el gato claro o no es que hay que se pasó el gato entonces claro una buena opción es las mallas de seguridad sí es un mal necesario a mí personalmente no me gustan pero sí siento que funcionan que son que sirven es lo que siento que de todas maneras igual tienen que mantenerlo porque igual hay personas que de repente la malla de seguridad se rompe que hay un hoyo y no la cambian igual hay que hacerle una atención ah bueno y ahí sí que se ve ordinaria como que la malla de seguridad con el hoyo y entre medio no mal y la otra es las ventanas las ventanas sí pero a mí me gustan las plegables de estas que tienen así como wildish claro hablemos en realidad de los tipos de ventanas que hay ya porque una típica hay un problema que nosotros hemos visto bastante y es cuando uno pone estos cierres con ventanas como corredera ventanales corredera y cuál es el problema que se genera un efecto invernadero exacto que el sol entra porque dicen no que tiene termopanel aún así el sol entra el calor se mantiene y como tiene dos híbridos entre ambos lados y los dos por lo general son dos termopaneles el color igual queda queda atrapado entonces finalmente te genera ese como efecto invernadero y por lo demás también las personas cuando lo abren entra más calor claro eso pasa hay que ventilar es que eso pasa como en el fondo se genera esta cámara de calor que atrapa el calor que queda como el calor que está como entre lo que está al exterior y lo que está al interior el balcón se convierte en esta cámara de calor entonces no es muy buena solución a mí tampoco me gusta mucho por el mismo aparte que se ve feo porque tiene como un pilar entonces no es como que te quita esa sensación de que tenéis una terraza por eso así a mí me encantan los cristales legales yo sé que es mucho más caro es una inversión pero finalmente tienes la opción de por ejemplo abrir completo y tienes de nuevo tu terraza y es muy bueno para poder utilizarlo en verano donde se genera mucho esto del efecto invernadero entonces de esa forma tienes como poder mantener tu terraza sin necesidad de cerrarla completa de decir ya aquí tengo una ventana es que eso me gusta de esto que te lo explica es que en el fondo no te tapa la visual entonces uno puede tenerlo en el verano abierta completamente y después en el invierno la puedes tener totalmente cerrada y la puedes ocupar igual el espacio como que uno lo disfruta igual sí así que me encanta yo dedito para arriba para los cristales son caros sí son caros son caros son caros son caros son caros son caros no sé si son caros pero vale la pena si tiene que haya duda yo quiero decir que son caros pero vale la pena vale la pena es una opción que de verdad que yo encuentro que es la mejor manera de cerrar una terraza ah bueno también sabes que también hay otros tipos de cierres que sirven como por ejemplo para terrazas de casa que son estos cierres de pvc que a mí a mí igual me gustan sabes que yo lo he mira yo he ido me ha tocado ir como a un par de carretes de noche igual bien porque para el invierno para el invierno para eso sirven ya no es para tenerlo todo el año puesto fijo pero te sirven por ejemplo cuando lo quiero ocupar en invierno mira me tocó una vez fui a un carrete y había una terraza así y estaba todo sechado con este pvc y adentro tenían puesto una toyotomy si y estaba calentito rico y después como que tú la abrías así y te quedas como enganchado arriba eso no me gusta eso no me gusta pero creo que por ejemplo es una buena alternativa como a lo mejor como en realidad algo que se puede poner y sacar uno la puede poner en el invierno para poder ocupar la terraza en el invierno la terraza de casa y después cuando llega la primavera chao porque de departamento te juro que es en el invierno lo ordinario no no para departamento no pero yo creo que en casa sí igual y bueno y los materiales de exterior ahí ya vamos a hablar como más de generalidades porque por lo general las personas siempre nos preguntan oye qué onda qué tipo de material puedo utilizar para esto para esto ya vamos a hablar como más generales en maderas una súper buena opción no es tanto el pino en verdad como que el pino siento que sí el pino no es un material exterior aparte que es muy blando se tuerce muy rápido eso es lo que pasa porque como es una madera muy tiene mucho es más blanda claro y tiene mucha humedad por lo tanto es mucho más fácil que se tuerza en madera es súper importante que la madera esté seca y una buena madera que es la chilena que es el collo encuentro que funciona súper bien para el exterior que no tiene tanta tanta retracción entonces funciona es como mucho más estable o si no también de repente algún tipo de bueno hay tipos de madera que son de exterior otro tipo de madera yo creo que la madera que reina en el exterior es la teca la teca la teca se ocupa mucho en Estados Unidos en Chile no se da entonces en general es mucho más cara porque son claro son productos que son importados de teca pero es una madera que es súper resistente tú la puedes tener como completamente a la intemperie y se comporta súper bien se mantiene muy bien uno encuentra en Chile igual muebles hechos de teca que son como por ejemplo como en área de design así que hay muebles de ese material y es súper bueno para el exterior esa bustura la pueden tener así como como ahí y no le pasa absolutamente nada ahora por ejemplo con el pino uno igual puede tener muebles de pino y cosas de pino pero tratado y protegido y protegido de hecho hay tipos de tratamientos sí que son que le echan un tratamiento para poder tener como en exterior por así decirlo entonces siempre hay que preguntar bien si acaso está tratado no está tratado si es para exterior o no porque eso va a depender mucho del tipo de calidad que vas a tener para que no se te llegue a partir porque de repente se parte la madera se tuerce o se deforman los muebles a ti te pasó sí me pasó también así que es un tema ahora otra alternativa para los materiales como para los muebles es el metal pero no cualquier metal porque qué pasa que muchos metales terminan oxidando sí por ejemplo el metal es el común y corriente el acero el común y corriente el negro qué sé yo ese se tiende a oxidar muy rápido entonces hay que aplicarle siempre cada una una vez al año es como parecido a la madera una vez al año hay que aplicar un antioxidante después hay que poner la pintura qué sé yo muchas veces eso es como living estrusco que tienen ese tipo de es súper típico el estrusco y eso claro todo lo de metal hay que pintarlo todos los años hay que pintarlo siempre yo tenía antes una terraza de etrusca pero tenía un juego de terraza que era de metal y también tenía que todos los años estar ahí aplicando la pintura en ese sentido el acero inoxidable es lejos uno de los mejores para el exterior pero sabes que yo no he visto tantos muebles de acero inoxidable lo que sí he visto es de aluminio y el aluminio lo hace súper bien sí de hecho es como el aluminio es como típico estos muebles que a mí no me gustan pero para que se hagan una idea que son como estos muebles de cafetería como la típica mesa de aluminio así plateada aluminio que me ha avisado que el aluminio no aluminio en verdad como que Rodrigo siempre se tiene un chiste que solo él entiende ay sí perdón soy tan random sí lo eres amigo sí bueno eso en metales y bueno y en telas hay telas que son específicamente que tienen filtro UV sí eso es que o telas que son hidrorepelentes también de esa manera ustedes pueden protegerlo de que si llega la lluvia no le pase nada porque siempre nos preguntan ¿y qué pasa en esta terraza cuando no llueve? y es como no no pasa nada cuando uno elige bien el material en el fondo esto está protegido de los elementos claro porque recuerden que las telas por lo general también o si si tienen mucho poliéster son muy plásticos pero en general se queman o si son de más naturales de materiales más naturales como algodón también se queman o se amarillean o se surce más fácil entonces para el exterior siempre hay que preocuparse de que la tela sea de exterior una buena una buena opción siempre es la loneta sí que en verdad igual hay loneta barata pero la loneta es a prueba de todo sí de hecho nosotros hasta de vinos a prueba de vino también sí a prueba de coca cola a prueba de coca cola de todas esas cosas de dulces de todo de hecho nosotros ocupamos mucho de estos senderos de mesa que son de loneta y esa es hidro repelente entonces la gracia está en que si te cae algo tú le pasas ahí un pañito una servilleta y listo hay otra que es más cara que es la tela de velas de barco esa es carísima joven una vez que la cotice era carísima el metro lineal pero también es full repelente porque obvio pues está ahí para el agua para todo ahora mira la tela que como que la que Emily Hender recomienda para todo es sambrela es una tela que es gringa el sambrela es la de los y esa se ocupa por ejemplo para hacer muebles ustedes pueden tapizar incluso muebles de interior porque a prueba de todo como que en el fondo resiste el sol resiste el agua resiste todo resiste los cabros chicos todo como yo digo es carísima joven pero aún así igual la venden en Chile sí la venden en Chile yo la encontré otra vez pero igual es cara pero es una alternativa que es como a prueba de todo bueno y en alfombras lo ideal es que sean alfombras para exterior también las de prolipropileno sí son muy buenas porque además que uno las puede las puede recar las puedes manguerear manguerear y no le pasa absolutamente nada tienen palos perros patos incluso no solo las hemos utilizado para el interior sí eso es lo práctico que en el fondo es como una alfombra que son bien a perras y sabes que también la alfombra ayuda mucho a vestir los espacios como que te ayudan a delimitarlo las terrazas como darle color y todo a mí me gusta mucho en general ocupar alfombras afuera sí las de PVC también funcionan súper bien hay unos PVC reciclados que también funcionan súper bien para el exterior y que sirven yo igual soy pro de alfombras no tanto por ejemplo el yute que el yute igual funciona pero siento que tiene obviamente porque tiene son maderas son textiles naturales y el yute es de exterior pero lo que me pasa a mí es que se ensucia muy rápido abajo es como que se siente como mucho la suciedad a mí lo que me gusta mucho del yute es que igual como es una fibra natural se va desilachando entonces te vas quedando como con pedacitos del yute del yute sí pero también una buena opción es que alguien que es como más cuidadoso el aseo aquí es súper importante sí súper importante oye te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita metinca y esta semana metinca los muebles cortavistas ¿qué sería eso? serían como estos muebles por ejemplo nosotros hicimos un departamento que pusimos una especie de repicero como de mueble que se ve para ambos lados que uno puede poner accesorios y que finalmente te generan esa como cortar vista como separador de ambiente encuentro que funcionan súper bien incluso yo he visto que han hecho in situ como especies de muros que quedan como abiertos y entre medio ponen repisas para poder poner accesorios plantas y ese tipo de cosas y encuentro que funciona muy lindo son cortavistas nosotros en la tienda tenemos muchos tenemos un par ahí que funcionan hay varios oye y a mí me tinca los muros galerías con vasijas yo ya sabía que venía esto porque tú ponés como pinterest pones trending y te aparecen los sí yo soy Walter Nelson está 20-20 que eres tú ahora sí me gusta bueno nosotros lo hemos hecho igual un par de veces ahora a mí hay una idea que me tiene hace rato como dando vuelta y es cuando este muros galerías con vasijas pero como que fluye que fluye como por ejemplo ocupando la escalera ocupando como un espacio más largo ya nosotros lo hemos hecho como más acotado pero me gustaría poder hacerlo como grande a mí me gustan mucho los de vasijas porque igual da esa sensación como más de orgánico que no es porque necesariamente sean orgánicos las vasijas los platos pero sí te da esa sensación un poquito más no tan estructurado sí además que hay una buena alternativa que qué pasa cuando a veces uno tiene muchos muros termina poniendo cuadro en todos lados y es como cuadro, cuadro, cuadro me gusta la alternativa de agregar otros elementos por ejemplo tener vasija o un telar o un espejo o sea cosas como que rompan con la linealidad de los cuadros sino demasiado como estructurado como estructurado muy cuadradito yo no acuerdo en alguna casa que viví tenía cuadro en todos los muros todos los muros a mí no me gustaba pero era como todos los muros con cuadros no necesariamente de repente igual puede quedar un muro libre porque el ojo también tiene que descansar sí entonces bueno vamos ahora a la sección favorita de todos los deco amigos Amiga No esta semana Amiga Noa a poner cerámica en los muros te gusta te encuentro matado matado incluso estas cerámicas que parecen como de piedra es que yo creo que esa es la más habitual que la gente usa es como la habitué y como que le ponen piedra a todo y no te juro es que mira y no he visto cerámicas que son como que tienen así como pegado como a la textura de piedra pero ni siquiera parece como piedra sino que es como empresa y que más encima la ponen así como es el muro principal te juro que es tan feo a mí no me molesta el tema de cuando uno pone piedra natural como piedra de hecho lo hablamos en un capítulo anterior es que como la piedra pero tiene que ser como súper delimitado el espacio donde se pone ese tipo de como cosas muy puntuales pero piedra pero otra cosa es por una cerámica que parece piedra es como que de verdad no se ve lo mismo es como impreso y es como que se nota que es impreso oye amiga no y además que se ve el fraue eso pasa como que se pierde la magia si en verdad como que no quizá de repente personas que lo usan como para las chimeneas por ejemplo en el sur se usa tanto como para las chimeneas para el área para que no se queme pero una buena opción en vez de usar este tipo de cerámica mejor utiliza una piedra natural que efectivamente hace exactamente lo mismo pero se ve mucho mejor sabes que mira mi cuñado que vi en Concepción se llevó puso en su chimenea puso alrededor piedra y sabes como lo hizo una vez que andaba en Santiago y iba camino hacia allá pasó a Peliquén y compró un montón de piedra y se fue con el auto cargadísimo decía que el auto iba agachado de tanta piedra porque imagínate el peso pero se ahorró mucha plata porque en Peliquén es súper barato así que ese es un súper buen dato si ustedes quieren cosas de piedra pasan directamente a Peliquén que está por la caletera de la ruta 5 Sur en Rosario es muy barato o en Peliquén en Peliquén claro justo un pasaje del pueblo de Peliquén muy barato de hecho bueno y eso esas piedras si hay que tratar hay que hacer un vitrificado para que no se caiga porque también tira por el billo y todo eso si se nos lo deja así nomás no 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 también hay que hacer un tratamiento ¿sabes que yo en una casa ¿en la misma casa o estamos hablando de varias casas? en la misma casa bueno en esa casa también puse piedras pero en el suelo pero puse piedra laja hablando de tu hermano me acordé de esa anécdota porque yo también compré piedras pero yo fui a la dehesa porque allá hay como canteras de piedra laja que eran baratas en verdad no era para nada cara pero yo andaba en un Getz en un Hyundai Getz que es chiquitito parecía lo alto esa cuestión chiquitita cargado no sé cuántos metros cuadrados y me lo llevé ahí y la cuestión te juro que el auto también así como en ese o sea te juro que esa cuestión es demasiado poco responsable con tu auto con todo sí pero de alguna manera pero te arrastras solo quita solo quita y la pequeña y toda la cuestión queda súper bonita así que hay altas opciones de piedras que no necesariamente tienen que ser compradas en alguna tienda también está el papel mural y le dan el efecto de piedra y le sale más barato y si se aburren lo pueden cambiar mucho más fácil que después tener que poner mira yo no voy a no sé si estaré tan de acuerdo con el papel mural tipo piedra pero pero es que para la gente que quiere piedra yo creo que es una alternativa no para la chimenea no para la chimenea pero no definitivamente para la cerámica en los muros no en el living no amiga no bueno chicos y así ha llegado el final de nuestro podcast lo pasamos súper bien es el primero del año sí primero de 2020 primero de 2020 por favor chiquillos síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y compartan este podcast así que nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias por ver el video.